El dólar a nivel local, a nivel provincial, principal es pizarras financieras de la avenida San Martín, está cotizando 45,20 para la compra y 47,50 para la venta. Esto es en la provincia de Mendoza. Exactamente. Esta es la suba que venimos siguiendo, ¿no? Es como lo decíamos ayer, el rating de la televisión, el minuto a minuto de lo que va sucediendo con los números en cuanto a la divisa norteamericana, en cuanto al riesgo país y demás números que lo único que hacen es afectar a la economía del país. Hace un ratito, Marcela Navarro, nuestra compañera, tuvo la posibilidad de dialogar con un economista reconocido de la provincia, Raúl Mercau, que nos dio varios detalles con respecto a qué es lo que está viviendo el país ahora. Exacto. Y presten atención a esta nota de Raúl Mercau porque también da consejos muy útiles, sobre todo ahora que cuando por allí la plata no alcanza, uno que hace, apela a las tarjetas de crédito. A comprar. Claro. Presten atención el consejo que da también en esta nota. La palabra riesgo está hablando de una desconfianza. El riesgo país mide la diferencia entre lo que paga un bono en Estados Unidos, el bono de ISAN, que hoy paga un 2,7%, y lo que pagan nuestros bonos. ¿Es la tasa de interés de tasas de interés? Es la tasa de interés que pagan los bonos. Mil puntos de riesgo país significa aproximadamente un 10%. ¿Qué significa eso? Que si un inversor va a invertir en Estados Unidos, va a pedir un bono libre de riesgo que le da 2,7. Si va a invertir en la Argentina, le va a pedir 10 puntos más. Pero si además va a invertir en pesos, le va a agregar la expectativa de devaluación que ya está en el mercado futuro a 61 pesos a diciembre, el dólar, lo que implica aproximadamente una devaluación esperada en términos anuales del 60%. ¿Qué significa esto para la actividad, para el común de la gente? En primer lugar, es que esto nos da cuál es la tasa mínima que pide un inversor. Va a pedir la tasa de Estados Unidos, el riesgo, más la expectativa de devaluación para invertir en pesos. Esto nos da un piso de la tasa que está por encima del 70%. Entonces, que suba el riesgo país, el primer efecto que tiene es un efecto sobre las tasas de interés. Tienden a subir. Y además, como las tasas del Banco Central han estado por debajo de este piso, eso ha provocado además que parte de los inversores tienden a refugiarse en los dólares y lo que ha aumentado la expectativa de devaluación. Por lo tanto, dólar alto, riesgo país alto, ¿cómo se lleva la actividad económica de una persona en la casa? Bueno, en primer lugar, si pensaba comprar cosas con la tarjeta o endeudarse, no es el mejor momento. Porque las tasas de interés van a estar muy altas. Además, hay muchos precios que están dolarizados. Por ejemplo, en el programa Anticrisis no se incluyó los combustibles. Los combustibles están dolarizados. Es decir, si estamos pensando en una devaluación de cerca del 60%, podríamos pensar que los combustibles de aquí a diciembre van a subir un monto muy importante. Pero también lo que tiene que ver con el combustible, por ejemplo. Claro, porque además los combustibles están relacionados con el transporte, que es un componente importante en todo el proceso de distribución de los bienes. Es decir, esta situación que estamos viviendo tiene implicancias. En menores niveles de actividad, menor poder adquisitivo, menores niveles de actividad también ponen en riesgo los puestos de trabajo. Es decir, esta es una situación muy complicada. A esto hay que añadirle que el aumento de la tasa de riesgo significa que el mundo piensa que nuestros bonos no son confiables. Es decir, que quizás no los podamos pagar. Ese es el riesgo que estamos enfrentando hacia el 2020. Es decir, la gran pregunta es, ¿la crisis política y económica que está viviendo la Argentina va a hacer que sea capaz de pagar su deuda? Bueno, es lo que está provocando todo este fenómeno. ¿Y a qué nos puede llevar todo esto como economía argentina? Bueno, obviamente uno en un escenario extremo, nuevamente a un default, es decir, la posibilidad de no pagar la deuda. Como esto tiene una causa política, tiene una causa económica, es necesario que el gobierno recobre la credibilidad. Su plan anticrisis no ha generado credibilidad, ha generado más incertidumbre. Y como hay una crisis política también, requeriría, por ejemplo, hacer un gran pacto político. Como lo hizo España, por ejemplo, con el pacto de la Moncloa. U otros ejemplos donde todas las fuerzas políticas se unen, dejan sus egoísmos y tratan de salvar al país que hoy es tan rico.